cruce la tapí el balón al centro, allá aparece el rechazo defensivo, Jesús Olalde no puede quedarse con el esférico otra vez la tapí, nuevo centro cruce cabezazo en el fondo parecía una de las torres a un costado de la cabaña que defiende Jorge Campos Rafael Márquez la manda al frente anticipa ya Dennis Lawrence levanta el esférico llegan las dos torres de Trinitarias y la mandan al frente Dubérica que no puede controlar en la parte central comete la falta el atacante Trinitario como empuja a Ramón Ramírez y el árbitro estaba muy cerca el árbitro Kevin Stott debió haber sacado tarjeta de amonestación a Dubérica particularmente porque frente a él agredió al jugador mexicano independientemente de lo que venía sucediendo el árbitro aquí aparece Cuauhtémoc Blanco toca al frente aparece bien el emperador Claudio Suárez toca hacia atrás pero la selección de Trinidad y Tobago la tiene manda al frente pone presión anticipa bien Jorge Campos a la llegada de Dubois York cruce el latapi manda el balón en profundidad ponen a correr a Dubois York levanta Dubois York ahí apareció en el fondo Jorge Campos y Dubois York es el único que se queda al frente parte de la selección de Trinidad y Tobago una vez más la repetición aquí viene ese disparo que lo levantó a la salida y sobra la marca de Duilio Davino y del mismo Claudio Suárez cruce el latapi ya giró sobre su propio es que la manda ahora para Gary Blackson Blackson debe tocar hacia atrás encuentra otra vez el latapi latapi toca con Dubois York este protege entre la marca de Dubois York llega el latapi le pegó le pegó le pegó gol de Trinidad y Tobago ahí apareció la combinación latapi y el estadio se viene al piso a 5 del final está ganando la selección de Trinidad y Tobago tremendo el disparo de latapi el mismo que hizo el pase a Duard York y de esa manera se abre la pizarra aquí en Puerto España no fue suficiente balón en profundidad aparece Claudio Suárez en el fondo se queda con la esférica y toca ahora con Rafael Márquez Márquez tocando terminó terminó el partido aquí en Puerto España con Rafael Márquez Gracias.